Tenemos un plantel, la verdad que estamos muy conformes con el plantel que tenemos y el Tengro sobre todo está muy conforme, con lo cual esas son las cosas que nos están solicitando sin ningún apuro, esperando los nombres que puedan llegar a aparecer. No se sabe bien cuándo va a empezar el campeonato, con lo cual no hay que apurarse. Bueno, un arquero que tiene que saber que viene para ser suplente. Claro, por eso es difícil conseguirlo, porque obviamente es un puesto ingrato que juega uno o juega otro, no es como otro lugar del campo que hay más rotación. Y nosotros, obviamente nuestro arquero es la bandera del club, es el capitán y encima estaba en un nivel muy alto, con lo cual tiene que ser alguien que venga a estar detrás de él y que en algún momento obviamente nos pueda ayudar. Bueno, el volante, las características de los que se fueron, ¿quiere el ruso? No, en realidad estamos buscando un doble 5, un jugador que se desprenda, que juega delante de Pichi Herbes, que se desprende y pise el área contraria, o sea, ese tipo de características de jugador. Bueno, con el vol, bueno, Argentina, el Ministerio aprobó el protocolo, Atlético ya también está viendo esa alternativa de la Copa Sudamericana, ¿en octubre tiene fecha? Sí, obviamente está supeditado a lo que vaya pasando si la Copa Libertadores se termina jugando como parece. Como te decía, también estamos atentos a lo que pasa al nivel del fútbol local. Hoy hay una reunión de AFA a la tarde, un poco como para dar fechas tentativas, la verdad que está muy complicado, ayer fue récord nuevamente de contagios. Pero la verdad que dependemos de cómo vaya el área de salud y recién ahí el fútbol va a estar volviendo. ¿Y Atlético está negociando con los sponsors? ¿Ya hay convenios vigentes anteriores? ¿Por lo económico te pregunto? Sí, la verdad que obviamente lo económico no ha perjudicado como ha perjudicado a todo el fútbol argentino, a todo el fútbol mundial, a todos los otros ítems del área económica lo ha perjudicado. Obviamente los sponsors son también empresas que quizás no le están yendo tan bien como otros años. Nosotros siempre tenemos la misma cantidad de sponsors que vienen acompañándonos desde hace mucho tiempo y obviamente entendemos su situación y ellos no entienden a nosotros, así que seguramente vamos a seguir llegando a un arreglo con ellos. Gracias.